Siguiendo, esto hemos visto una detrás de otra. Una detrás de otra actúan, mientras no haya espacios, actúan como si fueran las ruedas de un contador. De estos contadores kilométricos de los coches, que hay varias ruedas. Cuando una avanza... Bueno, pues esto es lo mismo. Y vemos que, al igual que en esas ruedas, la de menor peso, o sea, la que gira más veces, es la de la derecha, que sería la más interna. Esto lo podríamos ver, para quien sepa, programación como un bucle por I igual a cero, mientras que I sea menor... Vamos a poner que 10... Incrementando y... Pues esto... Sería... Bueno, aquí he intentado hacer una cosa, pero me da error. Sería como poner una de estas, luego dentro otra, y dentro otra... Pues esto es algo parecido. Aunque creo que lo de la rueda lo aclara mejor. Lo de los contadores. A ver... Vamos a ver... ¿Qué más podemos tratar? Vamos a poner un... Vamos a poner un... A ver, ¿dónde me va a ir? Vamos a... A ver, tengo... Estoy ahora mismo en una carpeta vacía. Si yo quiero crear un fichero... Fichero número 1, pues esta es una manera de hacerlo. Una de las muchas que hay. Bueno, entonces, si ahora hago un ls... Listo. Veo que ahora sí he creado un fichero vacío. Veo que... Que está vacío. No tiene... No tiene... No tiene... Ningún tamaño. Bueno, entonces... Si quiero seguir creando ficheros... Lo que podría hacer es... Ahora fichero 2... Touch ahora... Fichero 3... Y así. 4... 5... Si hago un ls... Veo que los tengo todos. Pero ¿qué pasa si quiero crear mil ficheros? Mil ficheros. Siguiendo este esquema. Pues... Lo que tendría que hacer... Es... Prohibitivamente costoso. Si lo hago a mano. Entonces... Otra forma mejor... Es... Usar... Expansión de llaves. Que es lo que estamos haciendo. Y es lo que le da sentido. Es una... Un mecanismo... Que me hace... Que me hace... Cómodo... Y rápido... Escribir... Parrafadas como esta. En las que van del 1... Por ejemplo... Al fichero 1000. Yo solo le digo a Buzz... Que quiero que... Lo haga... Y él... Lo hará. Es decir... Si yo escribo... Touch... Fichero... Que es la parte común... Y ahora... La parte común además es un prefijo. Y ahora... Quiero de... Quiero crear... 100 ficheros... 100 ficheros... Eh... A Touch... No le va a llegar... Esta cadena... Como argumento. Touch... Esto no lo va a ver nunca. Lo que va a ver es... Algo como esto... Que es lo que le proporciona a Buzz... Eh... Después de hacer la sustitución. Entonces... Touch... Lo que va a ver es todo esto. Eh... Vale... Voy a borrar primero... Voy a borrar todo... Y... Ahora sí... Voy a... Voy a... Crear... Fichero... Y vamos a ponerle del 1... Vamos a ponerle 100 ficheros... Pues ya están creados. Fijaos que rápido. Vamos a hacer un LS... Para comprobarlo... Y aquí los tenemos. 99... Y... ¿Por qué 99? Y el 100... Ah... Los ha ordenado. Vale... Es que el 100 está aquí... Lo que pasa es que los ha ordenado... Y... Mediante orden léxico gráfico... Pues... El 1... Es menor que el 2... Aunque sea 100... Aunque ese 1... Pues sea... Parte de 100... Bueno... Eh... Aquí los tenemos. ¿Qué pasa si los quiero borrar? ¿Tengo que ir uno por uno? Pues no. Aquí en este caso... Podría usar... Un asterisco... Para decirle... Todo... Pero si hubiera más... Si hubiera más... Podría decirle... Fichero... Bueno... Podría decirle esto... Con esto borraría todo... Pero... ¿Y si hay otros ficheros... Algo que quiero mantener? Bueno... Entonces... Sabiendo los nombres exactos... Lo que haría sería... Exactamente lo mismo. Desde fichero 1 hasta fichero 100. Y fichero 101... Déjamelo en paz. Pues ahí lo tenemos. LS... Todo borrado. Vale, vale, vale. Algo más... Algo más... Bueno... Yo creo que es que con esto... Bueno... Otra... Otra forma en la que es útil... Vamos a ver... La que nos ponen en el ejemplo... Que si yo tengo... Algo parecido. Quiero realizar una acción. Tengo... Tengo una... Una ruta muy larga. Vamos a poner... Vamos a poner con varias carpetas. Y a partir de aquí quiero hacer algo con... Pues con tres nombres. Que sí que me sé. Entonces lo que puedo hacer es mantener esta parte común. Como prefijo. Usar... Las llaves. Y... Separar aquí... Los tres... Que quiero borrar. En vez de tener que repetir esto en cada uno. Vale. Lo siguiente que vamos a ver... Pero eso va a ser para... Es que esto tiene que quedar bien claro. Si lo que queremos luego es ver... Cómo podemos anidar unas dentro de otras. Entonces... Hemos visto que podíamos tratarlas... Como si fueran... Unas ruedas... Unas ruedas de estas kilométricas... Una detrás de otra. Hemos visto que... Las podíamos separar... Con espacios... Para que simplemente sean... Una secuencia... Seguida de otra secuencia... Seguida de otra secuencia... Pero que no tengan nada que ver una con la otra. Y lo que vamos a ver... Lo que vamos a ver... Más adelante... Con la presentación... Será... Meter unas dentro de otras... Lo que se denomina anidar... Anidamiento de... De llaves... Bueno, pues yo creo que con estos ejemplos... Bueno, vamos a ver... Man... Vas... Vamos a... Vamos a... Vamos a ver los ejemplos que nos pone... El vas... Expansión de llaves... Y deberían venir unos ejemplos... Vamos a ponerlo... Un poco menos... Aquí tenemos... Bueno, esto es... El ejemplo que acabamos de ver... Que es un prefijo... De ruta... Largo... Como una... A tres... Ficheros... A cuatro... Bueno, pues lo que hace es... Eso... Economizar... Y aquí... Aquí vemos que está protegiendo... Está protegiendo llaves... Con la... Ah, no, no, no... No está protegiendo... No, 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 no... No, porque esto no es llave invertida... Bueno, este hace... Aquí está anidando... Vemos que dentro de una... Hay otra... Vemos que dentro de una hay otra... Está anidando... ¿Qué es lo siguiente que vamos a ver? Vale... Bueno... 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 Yo creo que estos ejemplos ya son suficientes... Y... Sobre todo... Practica tú mismo... O tú misma... Y nos veremos ahora mismo... Con... Con el anidamiento... Con el anidamiento... Con el anidamiento...